La tortilla de las flores El padrero era el somerio Los granitos de la sal Las penas del confiberio La tortilla de las flores El padrero era el somerio Los granitos de la sal Las penas del confiberio Hay un destino y un centro Los granitos de la sal Las penas del confiberio La tortilla de las flores Los granitos de la sal Las penas del confiberio Los granitos de la sal Las penas del confiberio Cuando le lleve nuestras flores A este divino Señor Y dile que nos perdone Las penas del corazón Cuando le lleve nuestras flores A este divino Señor Y dile que nos perdone Las penas del corazón Las penas del confiberio A este divino Señor Y dile que nos perdone Las penas del confiberio Los granitos de la sal Y dile que nos perdone Las penas del confiberio Las penas del confiberio Los granitos de la sal Las penas del confiberio Las penas del confiberio Los granitos de la sal Las penas del confiberio Las penas del confiberio Los granitos de la sal Las penas del confiberio Los granitos de la sal Las penas del confiberio Los granitos de la sal Las penas del confiberio 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 ¡Gracias!